Bueno chicos, vamos a comenzar entonces el día de hoy con Ciencias Naturales. Si nos fijamos en nuestro libro, hoy vamos a trabajar la página 172. Y si nos damos cuenta, ya falta realmente poco para terminar nuestra tercera unidad, ¿verdad? Ya tenemos muy poco contenido. De la 172 a la 182, que es donde comienza nuestra evaluación número 3, pues es realmente poco el contenido que nos hace falta. Hemos avanzado bastante, la verdad, en los diferentes temas que traía la tercera unidad. Pero, solo quiero que me ayuden con algo. La página 167 de su libro, ¿la revisamos? Sí, yo recuerdo que esa página no la pudimos hacer porque esa página nos correspondía el día de que hicimos las manualidades, ¿verdad? De la Tierra. Y entonces, para mientras vayamos, antes de comenzar nuestra clase, vamos a la página 167 de nuestro libro de Ciencias Naturales, para poder verificar que nuestras respuestas estén correctas, ¿verdad? ¿Recuerdan? 167. 167. 167. Recordemos que más de todo, más que todo de las actividades, de los ejercicios que nosotros hacemos, pues de ahí se sacan lo que son las pruebas, ya sean las pruebas cortas o pruebas de proyectos finales, ¿verdad? Entonces, dice, número uno, escribe cómo contribuye la reforestación a proteger los siguientes recursos naturales. Ahí tenemos el suelo, el agua y el aire. ¿Cómo contribuyen estos elementos entonces a la reforestación? No, ¿cómo contribuye la reforestación para proteger los siguientes recursos? El suelo, el agua y el aire. ¿Cómo sería con el suelo? ¿A que ya no hayan más derrumbes? Muy bien. Coloquemos ahí, lo protege de la erosión. ¿De la erosión, mis? De la erosión. La desertificación. Y la alimentación. Dice que esto ayuda a la capacidad. Ahí está. Entonces, dice que protege de la erosión, la desertificación y la sedimentación. Esto ayuda a la capacidad de absorción del suelo y minimiza los riesgos de inundaciones, ¿verdad? O sea que entre más arbolitos se plantan, menos inundaciones, menos riesgos de deslaves. Entonces, se tiene. Bueno, luego en el agua. ¿Qué colocaron ustedes ahí? ¿O no la habían hecho? ¿Todavía no habían hecho esa página? La reforestación ayuda al agua a mejorar la calidad del agua. ¿Por qué? Bueno. 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 Dice que, bueno, mejora la calidad del agua y protege los recursos hídricos. Las raíces de los árboles. Dice entonces que mejora la calidad del agua y protege los recursos hídricos. Las raíces de los árboles, la corteza superficial y los desechos leñosos retienen e impiden que se altere el curso del agua, ¿verdad? Que un río siempre vaya por su misma causa y que no se pueda llegar a desviar a pesar de las fuertes lluvias o a pesar que haya subido su nivel de agua. Y por último, el aire. A que haya más oxígeno. Correcto. 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 Entonces dice que ayuda a reducir el dióxido de carbono y ayuda a reducir el calentamiento global. Ayuda a mejorar la calidad del aire en zonas urbanas. Buenos días, Miss. Buenos días, Dulce. Estamos en la página 167 de Ciencias Naturales. Gracias, Miss. Bueno, dice número 2. Lee el texto y responde las preguntas. En un parque urbano se implementará un proyecto de rearborización. Este consiste en eliminar de esos lugares los árboles de especies que no son atractivos. Debido a que estas plantas no producen flores ni frutos que atraigan a la fauna silvestre de la zona. Además, muchos de esos árboles están enfermos. En su lugar se plantarán árboles de especies propias del país que sirven de refugio y fuente de alimento a las aves y otros países propios de la región. Explica por qué en este caso la tala favorece al ambiente. ¿Por qué creen ustedes que ese tipo de tala de árboles favorece al ambiente dentro de esa zona? ¿Pueden? Dice el texto, ¿verdad? Que van a eliminar todos los árboles que no son propios del país, que no son propios de esa área en específico, y van a traer árboles que son propios de ese lugar para poder ayudar a que la fauna y la flora regrese a su lugar de origen, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué en este caso la tala de árboles favorece al ambiente? ¿Por qué creen ustedes? A ver chicos, el mismo texto lo dice, ¿por qué creen ustedes que eso ayuda? ¿Para qué? Porque no producen flores ni frutos. Correcto, ¿verdad? Como no es un, no son árboles que ayudan, es mejor eliminarlos y traer flora propia de la zona y conservar La biodiversidad La siguiente dice, ¿justifica por qué el proyecto de re-arbonización del parque urbano, ayuda a conservar la flora y la fauna de la zona? ¿Por qué creen ustedes que esto ayuda a conservar la flora y la fauna? ¿Por qué sirven como refugio y fuente de alimentos a las aves? Muy bien, coloquemos eso, porque sirve de fuente de refugio y alimento a las aves. Agreguemos ahí Y se asegura Y se asegura La conservación La conservación Del equilibrio Ecológico De la zona Ya mismo Bueno La número 3 No lo vamos a realizar Y vamos entonces a la página 172 de nuestro libro ¿Podemos ver la presentación? Sí, Miss Bueno Entonces vamos a hablar un poquito de la geología Dice que la geología es la ciencia que estudia la composición, la estructura y la evolución de la Tierra a lo largo del tiempo Si tienen ahí su resaltador, resaltemos eso por favor Es la ciencia que estudia la ciencia que estudia la composición, la estructura y la evolución de la Tierra a lo largo del tiempo Luego dice Bien, las rocas se componen de uno o varios minerales y o fósiles como resultado de los procesos que ocurren en la Tierra Los minerales son sustancias naturales inorgánicas y con una composición química definida Los fósiles son restos de seres vivos, es decir, son de origen orgánico Por ello, las rocas, a diferencia de los minerales, no presentan una composición química específica, ¿verdad? Como trae algo que es químico y algo que es orgánico, ¿verdad? A la hora que se junta, pues no es algo, una composición totalmente química La arena y la arcilla son algunos tipos de rocas Las rocas pueden clasificarse según sus propiedades fisioquímicas Su textura, permeabilidad o utilidad Una de las clasificaciones más comunes de las rocas se hace según su origen De acuerdo con este criterio se clasifican como Igneas, metamórficas y sedimentarias Entonces, permítanme chicos, solo voy a ir por mis lentes porque ya no aguanto la vista Ahí está Ya casi ya no miro a ustedes Bueno Igneas, dice que se forman debido al enfriamiento de rocas fundidas Magmáticas en la superficie de la tierra Y se cristalizan lentamente en el interior Se forman grandes pasas de rocas llamadas plutónicas o intrusivas Estas son las más abundantes y conforman el manto y partes profundas de la corteza terrestre Cuando el magma se cristaliza en el exterior, los terrestres se llaman extructivas El granito es una roca plutónica ignea Pues se forma al solidificarse el magma, ¿verdad? Aquí tenemos una roca de granito Muchos en sus casas han de tener quizá esta roca Y tal vez ni nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pero existe mucho un piso llamado... Llamado... ¿Me escuchan bien chicos? Sí, mis Pues existe un piso llamado granito, le dicen ellos, ¿verdad? Es un piso que tiene así muchos, 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 muchos puntitos Y usualmente pesa mucho Porque es fabricado de piedra, ¿verdad? Pues aquí tenemos una piedra original de granito, ¿verdad? No compuesta como en el piso que nosotros a veces vemos Pero sí es este tipo de roca, ¿verdad? Que se forma, dice ahí, con roca fundida, ¿verdad? Magmáticas Esto quiere decir muchas veces que se pueden formar Cerca de donde... Ay, si no me falla la... El conocimiento dijo que es cerca de los volcanes, ¿verdad? Todas estas rocas fundidas, pues son fundidas con... O a veces cuando el volcán muchas veces hace erupción, ¿verdad? La lava que sale de ahí Al solidificarse, al hacerse sólido Eso que estaba en estado líquido se vuelve sólido Forma piedras, ¿verdad? Por eso es que a veces dicen Ah, esas son piedras volcánicas, ¿verdad? Que se formaron a través de la lava Y el granito es una de toda esa gran variedad de piedras Que se forma a través de este procedimiento Ahora veamos las sedimentarias Se forman por la acumulación de materiales que forman capas En las zonas superficiales de la tierra Son las más... Son las que comúnmente presentan fósiles en su estructura Las rocas sedimentarias se encuentran dispuestas en forma de capa o estratos Ahí podemos ver Son tipos de rocas, ¿verdad? Que se van formando Y muy posible dentro de esta formación Pues existan fósiles, ¿verdad? Por ejemplo, no sé quiénes de ustedes han visto Jurassic Park Yo mismo En la película número uno de ellos, ¿verdad? Se muestra cómo van los excavadores en medio de la tierra Buscando los mosquitos, ¿verdad? Que según esa película que es de ciencia ficción, ¿verdad? Los mosquitos contienen el ADN de los dinosaurios, ¿verdad? Pues, este es el tipo de rocas, ¿verdad? Donde se pueden encontrar distintos fósiles De distintos animales y en distintas épocas de la tierra, ¿verdad? Y por último tenemos las que son metamórficas Dice que se forman a partir de otras rocas Que se han transformado sin fundirse Porque han estado sometidas a grandes presiones y temperaturas Son abundantes en las zonas profundas de la corteza terrestre El mármol es una roca metamórfica Que se forma cuando las rocas calizas Son sometidas a altas presiones y temperaturas Ahí tenemos una roca, ¿verdad? De mármol Usualmente, pues, se utiliza el mármol Para hacer mesas Para hacer... A veces también las placas Donde colocan el nombre de las personas que ya fallecieron En los cementerios Colocan placas de mármol Con el nombre de la persona La fecha cuando nació La fecha cuando murió, ¿verdad? Ese material, pues, es esta roca Que nosotros vemos acá Solo que la tratan, ¿verdad? Para que sea, pues, de forma que ellos la necesiten Ya sea rectangular, cuadrada O como ellos la quieran Para hacer las placas, ¿verdad? Y como también les decía Algunas mesas de los comedores en las casas Pues tienen este tipo de piedra Que las hace ver también muy bonitas, ¿verdad? Eso es lo que íbamos a ver el día de hoy Sobre ciencias naturales, ¿verdad? Que ya nos hace falta poco Para poder terminar Lo que nos corresponde durante este bimestre, ¿verdad? Vayan ustedes mismos Leyendo, estudiando Sacando ahí sus propias definiciones, ¿verdad? De qué es cada cosa que hemos visto Para poder empezar a estudiar desde ya, ¿verdad? Y cuando ya lleguen los exámenes O los proyectos finales Pues ya no nos pesa tanto Que empezar desde un principio a estudiar Pues es un poquito más pesado Entonces, chicos Con eso terminamos la clase de ciencias naturales Nos desconectamos y nos volvemos a conectar Para ciencias sociales, por favor Adiós Adiós